El entrenador cartagenero Hubert Boder entregó la lista de los 18 jugadores de la máquina amarilla convocados para enfrentar al cuadro Águilas Doradas, esto por la primera fecha de cuadrangulares donde la alianza petrolera ingresó con 30 puntos. Los jugadores que disputarán este partido son los siguientes, por los arqueros Pied Graciani y también Juan David Mora. En las defensas, Pedro Franco, Efraín Navarro, Luciano Ospina, Jair Castillo, Leonardo Saldaña. En los volantes, Santiago Orozco, Sebastián Acosta, Rubén Manjarres, Freddy Flores, Harrison Mojica, Edwin Torres, Roy Sercolpa, Mayer Hill y Luis Angulo. Y en los delanteros, Steven Rodríguez y Pablo Bueno. La máquina amarilla de lograr la victoria en la Bella Hija del Sol quedaría con 3 puntos y de primer lugar en el grupo A donde Arnético Nacional y Pasto suman de a 1 luego de empatar a un gol en Pasto. Por su parte, el estadio tendrá habilitada tanto la tribuna occidental como la oriental y los precios en boletería van desde 15.000 a los 55.000 pesos.